Ah, ok, ok. Y Walter amaneció romántico el día de hoy, lo que ustedes no saben. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va la vida? Que cuentan el día de hoy, que es 19 de septiembre. Así es, oh Dios mío, ya estamos terminando septiembre. Ya estamos terminando septiembre y estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar acerca de temas de sexualidad, temas de pareja. Aquí en la barra de RCN, la radio que te escucha, este es el momento para platicar de temas de pareja. Y de todas aquellas preguntas que tú quieras hacer, ¿no? Sobre sexualidad, sobre temas de pareja, estamos aquí para responderlas. El teléfono es el 682-34-50-619-688-2000. Y bueno, nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Repito, 664-123-6969. Es el teléfono que tenemos a tu disposición aquí en RCN 1470. Si tú quieres vernos, también estamos transmitiendo desde Facebook Live. También ahí puedes estarnos viendo. Y también en Periscope, cualquiera de estas dos redes, podemos también estar en comunicación contigo. Y por supuesto, leer tus comentarios, ¿no? Eso es para nosotros lo más importante. Saber qué es lo que tú opinas, porque recuerda que este programa es precisamente para ti, para conocer tus opiniones. Pero sobre todo para compartir, porque bueno, claro que cuando compartimos lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos, pues nos ayuda a estar más en comunicación con las otras personas. Y entonces, esas son las formas que puedes hacerlo. 664-123-6969. Y nuestro WhatsApp, que es precisamente ese, 664-123-6969. Y también nuestro teléfono en cabina. Bueno, hoy es martes, queremos platicar acerca de ciertos temas. Queremos saber si es cierto esto que luego dicen que los hombres, ya sabes que los hombres son superpoderosos, que los hombres no deberían de ir a terapia, que ellos no necesitan terapia, que esto es algo solamente de las mujeres. Entonces, ¿será cierto que los hombres no necesitan ir a terapia? ¿Cuándo un hombre necesita ir a terapia? También sería la pregunta de hoy. ¿Qué piensas de los hombres que van a terapia? ¿Crees que son débiles? ¿Crees que deberían de poder solos y no hacer esto? Hoy queremos platicar acerca de ello. Y bueno, precisamente por eso es que abrimos todas las líneas y los medios para poder conversar acerca de esto. No sin antes, como todos los días, no sin antes platicarte del tip de nuestra, nuestro sexy tip, En nuestra sección, que es hoy, que es martes, hoy nos toca el lugar de la semana. El lugar de la semana es durante un congreso o una conferencia. Así es. Este es el lugar ideal para aquellos que también son amantes de la inteligencia, del peligro, y por qué no, a lo mejor hasta del exhibicionismo. Generalmente, pues uno va a congresos y conferencias cuando queremos aprender de algún tema, pero si vas acompañado de tu pareja, pues solamente será cuestión de que encuentren el mejor lugar para complementar este aprendizaje con una grata experiencia para ustedes como pareja. Y bueno, esto podrá regalarles un breve e inolvidable encuentro erótico. Al igual que otros lugares que les hemos propuesto, estoy segura que esto puede resultar divertido, excitante, hasta peligroso. Y bueno, la parte interesante será en cómo ir preparando el cachondeo durante el tiempo que están en la conferencia. Ya sabes, o sea, estas insinuaciones, estos acercamientos, estos tocamientos. Luego hay pláticas y conferencias que tienen incluso mesas, ¿no? De repente, pues te toca estar sentados así como en sillas, pero hay veces en que las sillas están detrás de una mesa que muchas veces hasta tiene mantel. Entonces, esto puede ser muy propicio para algún tocamiento debajo de la mesa, alguna insinuación. Por supuesto que, bueno, no será muy padre, pero este podrías estar mandándole mensajes de texto a tu pareja, ¿no? Insinuándole qué es lo que quisieras hacer en cuanto hubiera una chanza. Ahora, regularmente, regularmente están ciertos recesos, aunque yo te recomendaría que no fueran un receso, sino que ni modo, te vas a perder una buena charla, pero ve al baño. Regularmente son en hoteles grandes los congresos, ¿no? Entonces, los baños están bastante grandes y puede ser que te escabullas por ahí un rápido tocamiento. ¿Hay algunos baños que te puedo recomendar? Ah, no, ¿verdad? No llegamos a tanto, ¿no? Bueno, este... Algo así. Algo así es la situación que te sugerimos. Aprovecha en congresos. Híjole, no sé. Me han dicho, me han contado, la verdad, por muchos, sobre todo los que están en el área de la salud, que luego los congresos son un muy buen lugar donde aprovechan para ligar, ¿no? Entonces, bueno, este, ya ahí ya es onda de cada quien, ¿no? Si es con tu pareja o si es con alguien más. Sobre todo el tipo de congresos, por supuesto, a los que puedes acceder, ¿no? Entonces, anotarte un congreso o una conferencia durante puede ser muy, muy excitante. Y bueno, ¿qué te diré? Que si no sales a congresos y a conferencias fuera de la ciudad, pues entonces deja preparo una charla para que nos acompañes y puedas anotarte esto en la lista, ¿no? Fíjate que aprovecho para decirte, pero esto será justo después, porque primero quiero decirte que entonces el lugar de la semana es durante un congreso o una conferencia. Y justo de esto quiero decirles que, bueno, ha habido una situación de remodelación en Business Café y, bueno, por el momento no tenemos el espacio para nuestras charlas que estábamos llevando nuestras charlas mensuales. Un saludo para todos los de Business Café. Siguen en función, entonces vayan. La verdad es que es un espacio mucho muy práctico para tener reuniones de negocios y que mientras disfrutas de un café o un smoothie puedas estar realizando tu transacción plática y demás, ¿no? Pero en este momento, pues, estamos buscando algún lugar donde se pudiera dar esta charla mensual en cuanto lo tengamos o si ustedes tienen alguna sugerencia, estaremos convocándoles de nueva cuenta a nuestra próxima charla. Pero quería decirles que si ustedes tienen alguna sugerencia, pues, bueno, por supuesto, será bienvenida y atendida al 664-123-6969. Volvemos. ¡Buenos días, Facebook! ¡Buenas tardes, Perisco! Bueno, más bien es buenas tardes, ¿verdad? Estamos aquí, es íntimamente con Roberta. Ya lo saben, es un programa de radio que se transmite todos los días. Mientras los anuncios, yo me dedico a ver un poquito de lo que hay en WhatsApp, de lo que me han escrito, sus comentarios. Si hay algo que ustedes quieran comentar o preguntar, pero que no lo quieran escribir aquí, pueden hacerlo a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Repito, 664-123-6969. Acá, por acá, en Facebook, sí sé cómo escribirlo. En Periscope no sé cómo escribirlo para poder dejárselos. Periscope no sé cómo escribirlo para poder dejarlo para poder dejarlo para poder dejarlo para poder dejarlo para poder dejarlo. Periscope no sé cómo escribirlo, para poder dejarlo para poder dejarlo para poder dejarlo. No sé cómo escribirlo para poder dejarlo. hola marco antonio amador si eres quien estoy pensando me imagino que eso lo sabes más toque yo porque tú eres experto en esto experto si eres este marco antonio amor que estoy pensando o eres otro ah ya ves entonces tú eres experto en eso de hecho ven ven el programa para platicar acerca de ese tema anda ven ven te invito ven un día un miércoles para que nos platiques acerca de todas las maravillosas propiedades del vino te parece te invito un miércoles a las 12 íntimamente con roberta hay mucho que platicar del vino desde la creación pero sobre todo como nos estimula te voy a escribir por inbox me respondes para tenerte aquí en el programa un miércoles vale y ya estamos acá de regreso 6 82 34 50 6 19 6 88 2000 también estamos en facebook en perisco pero sobre todo en nuestro whatsapp y que creen les tengo novedades fíjate que precisamente nos está viendo en en este momento en facebook marco antonio amador que es una de las grandes personalidades en el desarrollo de la enología aquí en baja california y bueno ya lo comprometí para que venga para platicarnos acerca de el vino y la implicación en la vida erótica y en absolutamente todo nuestra vida la verdad es que bueno el vino ha tomado un espacio predominante en la vida de todos los baja californianos de alguna u otra forma y bueno ya ya se comprometió un miércoles próximamente va a estar aquí en cabina para platicarnos acerca de todo eso ese programa va a estar delicioso para todos aquellos que tienen dudas acerca del vino pues bueno el primer experto en baja california va a estar aquí compartiendo con nosotros si ya confirmó vendrá al programa hoy platicamos el tema de hoy es qué onda a ver no no y también queda con el vino no es que bueno el vino yo creo que es de las pocas formas en las que todos los hombres terminan llorando de verdad no o sea hay muchísimas veces en las que el hombre termina llorando precisamente por el vino pero la otra parte interesante es que precisamente es que sin el vino no se permiten muchas veces este tipo de expresiones emocionales a ver el hombre de verdad es que el hombre de verdad es que los hombres no fueran a terapia no expresarán sus emociones son más fuertes los hombres que no expresan sus emociones qué opinan ustedes aquí hay muchos hombres que nos escuchan entonces quiero saber su opinión respecto a cuando un hombre tendría que ir a terapia o si es que definitivamente la terapia no es para los hombres por ejemplo cuando preguntamos en facebook no cuando un hombre tenía que ir a terapia dice para aguantar a las mujeres pues déjame decirte yo muchas veces he dicho que por eso no soy lesbiana porque para entender a las mujeres está súper complicado no o sea híjole no sé usted a veces son como muy cambiantes y muy muy este te dicen una cosa y luego resulta otra y bueno sí sí es complicado la verdad es complicado entender las mujeres también nos dicen que por inseguridad y que de ahí deriva todo fíjate que en tema sexual si te puedo decir que una gran parte deriva de la inseguridad y aparte de la inseguridad deriva mucho de el cómo se van consolidando por ejemplo hay muchas veces en que los hombres yo creo que a todos los hombres al menos alguna vez en la vida les llega a suceder que tienen algún problema con la erección porque eso es como de lo más natural no o sea tarde que temprano va a sucederles porque están cansados porque tienen estrés por lo que sea no siguiendo con el tema del vino porque pistearon mucho y entonces este de repente los hombres precisamente mucho tiene que ver la inseguridad del concepto que tienen de sí mismos entonces de repente los hombres empiezan a asustarse no y a pensar que esto les va a volver a suceder y empiezan a estresarse tanto 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 que de verdad pareciera que yo les digo en consulta no es que te casaste con la disfunción y la generaste porque antes no la tenías o sea era simplemente una situación pues excepcional que llegó a suceder la inseguridad es que nos ataca nos ataca a hombres y a mujeres quiero saber cuándo crees tú que un hombre debería de ir a consulta a terapia será que los hombres no lloran no es más esto me acordó la canción de miguel bose los hombres los chicos no lloran no cuántas veces se nos ha dicho precisamente esta situación no los chicos no lloran ellos no deben de llorar sin embargo hay una situación interesante fíjate como como sociedad hemos ido derivando que emociones pueden ser las que expresan las mujeres y que emociones pueden ser las que expresan los hombres no y así hemos ido generando nuestra nuestra cultura o sea a los hombres hay ciertas cuestiones que si se les permiten mucho expresar a mí me llama mucho la atención como por ejemplo los hombres no cuando quieren dar un abrazo afectuoso cuando le quieren decir a la otra persona lo mucho que la aprecian mucho que la quieren pues ya sabes no esos abrazos son de los de que casi escupen los pulmones por la boca pues si verdad si los escupen son por la boca bueno se escupen los pulmones no y este y así como entre más fuerte esté el golpe más significa que quiero a este chavo no por supuesto que jamás me voy a atrever a darle un beso a menos de que esté en la super peda y pues ya es cuando empieza la historia es que tú eres mi compa eres mi hermano mires que lo que yo te amo y tal no entonces realmente si si llega a causar impresión el hecho de cómo la agresividad por ejemplo es algo muy permitido en los hombres sabes o sea si tú observas la dinámica que tienen los chavos desde chavos no y que por supuesto se va consolidando más al mayor conforme además va pasando el tiempo pero si tú te das cuenta este para ellos el ser agresivos el darse carrilla no qué chido nos llevamos no y se la pasan dándose carrilla dirían en este los chavos gay se la pasan perreándose no y es constante o sea es como traer de bajar al otro y entre más de bajada te traigas más te súper diviertes pero a ver en qué momento éxito si hacemos una reflexión o sea en qué momento la única forma en la que alguien se pudiera divertir contigo sería riéndose de ti sabes entonces este tipo de situaciones que por supuesto los acercan más a este tipo de agresividad a este tipo de violencia que no les permiten la expresión de sus sentimientos de una forma más no sé tierna común espontánea no porque no no hacen este espontáneo el hecho de decir oye sabes que compa te extrañe que lo trae me salen en consulta no es que donde o sea es que jamás jamás podría decirle yo un amigo que lo extraño porque bueno había sucedido que había habido una un malentendido entre ellos y entonces estaban dejando de hablarse y cuando valorábamos la situación de poder hablar y de volver a buscar un acercamiento pero él decía es que pero para nada no sabes que yo decirle que lo extraño sería jotísimo y esa es otra situación que aparte tenemos no sé es como pensamos que los hombres o que este tipo de expresiones las llamamos jotísimas y otra forma como si los hombres homosexuales si tuvieran el permiso o si fueran emocionales y se expresaran cosa que que no necesariamente es así no o sea habrá hombres heterosexuales que son muy emotivos como habrá hombres homosexuales que son secos parcos y y para nada expresivos emocionalmente no entonces hoy queremos hablar de las razones por la que los hombres deberían ir a terapia 6 82 34 50 6 19 6 88 2000 el teléfono y el whatsapp 6 6 4 1 2 3 69 69 los hombres es que todo su valor voy a decirles lo que me llega por whatsapp hombres es que todo su valor lo colocan en su glande se enfocan solo en eso se pierden tener senos matriz para dar vida empatía con el resto de la humanidad ser felices con las cosas más pequeñas y sencillas por lo tanto no pueden soportar que les falle el amiguito de abajo todo gira a su alrededor por eso no van el médico o psicólogo fíjate que si este es una es una situación muy interesante durante muchos años los primeros siete años de mi vida de como sexóloga al menos si estoy segura de los primeros cinco o seis fui la única sexóloga clínica en la ciudad que se que se dedicaba especializaba y tal cual no y eso hizo que entonces me tocara atender a muchísimos a cientos cientos miles de hombres que era bien interesante porque mucho del origen de las disfunciones sexuales pues había un trasfondo emocional de muchas índoles no y aunque ellos sabían y eran problemas que ya tenían cinco diez quince años mucho tiempo atrás la cosa era ellos no habían ido a terapia antes no no lo habían enfrentado no lo habían solucionado porque para muchos hombres la situación implica como ya ya o sea déjala pasar no no pasa nada no pasa nada no como una situación de es que si no lo veo desaparece lo cual es súper infantil no ya sabes como por ejemplo cuando los niños que se quieren esconder que lo que hacen es taparse sus ojitos que piensan los ingenuos lindos hermosos que con eso desaparecieron y muchas veces esta conducta sigue estando presente en nosotros como adultos donde no vemos y no no hay hasta una frase que dice ojos que no ven corazón que no siente y pues como que no la creemos no la realidad es que para eso hay un inconsciente pero sobre todo un cuerpo que no miente y que no olvida que es lo peor del caso no olvida tú quieres pensar que lo olvidaste y tu cuerpo te dice fíjate que yo todavía me acuerdo y en el fíjate que yo todavía me acuerdo aparecen las disfunciones y ahí sí hay sí eso sí es cierto mira un hombre puede tener problemas de gripa tos crónica este que más los he visto que tengan tos crónica problemas en la piel incluso problemas de del estómago que se le suelta el estómago diarrea y pero ni van al médico no o sea si muchos se toman alguna pastilla que alguna farmacia o lo que está por ahí enfrente o tal pero que tal que el amigo no les funciona no 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 si el amigo no les funciona ahí si se empiezan a estresar y más si es que tienen que servir a varias no porque a veces como si la relación de pareja ya está medio desgastada y ya no es tan importante y se pueden hacer un lado, pues bueno, como quiera, ¿no? Pero precisamente, este, hace no mucho escuchaba en mi consultorio, ¿no? O sea, el punto era, es que con mi esposa pues ya me puedo relajar y tal, o sea, total, ¿no? Aparte no es tan frecuente, pero es que ya no me puedo atrever a salir con otras chavas, o sea, ya últimamente hace mucho que no tengo una cita, no tengo un date, porque pues ya sé que tarde o que temprano voy a terminar ahí y la verdad es que no me siento seguro de poder. Entonces, esa situación por supuesto que sí genera mucha ansiedad y genera mucha desesperación y seguro es por esto que ahí es cuando muchas veces sí buscan una solución. La parte desafortunada es que la mayoría piensa que la solución es salir corriendo a comprar pastillitas azules, que ya no son azules, ya son de muchas formas y de muchas marcas, y piensan que esta va a ser la solución, pero ¿sabes qué? Mmm, mmm, esa no es la solución. ¿Quieres saber por qué? Regresando de la pausa, te lo contesto. ¡Hola, hola, Facebook! Si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta, tienen nuestro WhatsApp para que, si no quieren hacerla aquí, pueden escribirnos por WhatsApp. También Periscope tiene nuestro WhatsApp, que no sé cómo ponerlo ahí, pero es el 664-123-6969. Carlos, muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Cuándo es que los hombres deben de ir al psicólogo? ¿Verdad que deberían de ir también, Walter? Yo opino lo mismo. Oye, resulta que el simulacro, por el 32 aniversario, en el terremoto del 85, resultó, ¿verdad? ¿Les tembló otra vez en México? ¿Ahorita te ves? ¿Qué opinas? Fíjate que no vi, pero ahorita están llegando WhatsApps de una chava, una amiga que tengo en España, a un grupo de amigos que tengo en el DF, y les puso, oye, que les tembló, cómo les fue, pero... Y se me quedan resentidos, el de hace un par de semanas, a ver si se veía en el mercado. Un edificio, un conjunto habitacional que me tocó verlo, se había quedado completamente separado, y se sé si ya se vino abajo. Y acaba de suceder ahorita, ¿verdad? Sí, hace dos minutos. Estoy viendo los teléfonos de todas las celebridades de la división del departamento. Porque fíjate que uno le contestó súper bien, yo iba manejando y no lo sentí, pero... Sí, en el espacio se abrió el lugar. aparte que está resentido porque ha llovido demasiado pobre que triste verdad un fuerte abrazo y pues mis mejores deseos para todas las personas que nos están viendo en el DF a todas las personas del DF que que estén muy bien y que pronto se solucione ay que pena realmente me da tristeza no que fuerte ah es en diferentes estados no nada más en DF buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-88-2000 pues platicándoles la desafortunada noticia de que acaba de volver a temblar esto fue en la ciudad de México y pues bueno el temblor fue bastante bastante grande fue de 7.1 y bueno pues lamentablemente según los factores de que ha estado lloviendo y de que pues había edificios ya resentidos entonces este una vez más de seguro en este momento va a estar saturada las líneas telefónicas pero pues bueno tratar de encontrar la forma en la que podamos entrar en comunicación con todos aquellos que tenemos personas significativas en el DF para pues bueno asegurarnos de que de que se encuentren con bien ¿no? la verdad es que lamentable la verdad es que si me da tristeza ¿no? porque pues bueno seguramente es que era muy poco el tiempo en el que todavía las personas se estaban acostumbrando había muchas personas que todavía hablaban de de incluso la sensación y el estrés ¿no? de todavía escuchar la alerta sísmica de de la situación de la sensación y bueno pues se ha vuelto a repetir y lo más paradójico ¿no? se ha vuelto a repetir justo en una fecha que ya había sido significativa hace pues 30 o más años ¿no? entonces pues bueno la verdad es que desde donde estemos lo que siempre podremos hacer es elevar una oración al Dios que tú tengas no importa solo eleva una oración para que pues la energía y las buenas vibras lleguen para ellos y y tratar de buscar en la forma en la que podamos entender ¿no? podamos saber si están bien fíjate me dan información aquí en Facebook y me dicen hoy se cumplen 32 años o sea que sí ya 32 años de aquel temblor y y la tierra nos lo vuelve a recordar ¿no? cuántos mensajes alguien estaba muchas personas traían de broma un meme que decían que temblores inundaciones huracanes y todo eso que si quien estaba jugando Jumanji ¿no? como broma pero la realidad es que sí o sea la tierra la tierra está reclamando miren nos dicen que también el temblor fue en Puebla nos están diciendo por acá en Periscope este y nos dicen en Facebook que también fue en diferentes estados entonces la realidad es que la tierra sí está reclamando ¿no? y no dejaría yo de decirte que habremos que pensar como seres humanos qué estamos haciendo por la tierra cuánta es la contaminación y otras tantas cosas que nosotros estamos haciendo ¿no? independientemente de que por supuesto la la contaminación no tiene que ver con los terremotos pero bueno por supuesto es que es la manera en la que nosotros como seres humanos seguimos afectando esto que es nuestra naturaleza regreso a responder lo que recibimos por Facebook Roberta ¿qué tan eficiente es el KY? es para la eyaculación previa funciona mira del KY lo único que conozco es el lubricante que es como tipo natural es de lo único que tengo referencia no sé cuál sea la de eyaculación previa pero estoy segurísima que si buscas en los ingredientes te va a decir que tiene gilocaína o algún derivado ¿no? y bueno finalmente lo que es es un retardador la situación con ese tipo de productos es que puede complicar la situación con las mujeres ¿no? ¿por qué? porque lo que hace es un adormecimiento también en la vagina y muchas mujeres no les gusta la sensación de la vagina adormecida ¿no? entonces definitivamente todos los líquidos ungüentos y demás para controlar la eyaculación hay que utilizarlos preferentemente con condón para que entonces no pase a tu pareja te recomiendo lee muy bien las instrucciones y síguelas al paso digo al pie de la letra si te hice tres gotas ponle tres gotas luego me sucede que los hombres piensan que si tres gotas van a funcionar pues le ponen el chorro ¿no? y no no siempre es de esa forma recuerda que podría derivar en que se te literal terminará durmiendo y con ese vas a perder la dirección ¿no? una mujer también anónima porque es la primera vez que nos escribe nos dice hola buen día quisiera hacer una cita con usted tengo algunos problemas en mi sexualidad que quisiera comentarle a alguien y que además me ayude pienso que sea la indicada para ello muchas gracias pues muchas gracias a ti mira nosotros te invitamos a que marques es el teléfono de nuestro consultorio que es el 681 681-1993 repito 681-1993 ese es el teléfono del consultorio también tenemos un whatsapp que te estoy escribiendo donde precisamente hoy está Ariel en el consultorio y te puede ayudar a responder tus preguntas y a darte una cita con todo gusto lo hemos dicho otras veces en el programa no hay veces en que las preguntas necesitamos más preguntas o más tiempo para poder entender el origen de las cosas y por supuesto que lo más importante es que todo en tema de sexualidad tiene solución y que la sexualidad es para disfrutarse no para sufrirse si la estás sufriendo algo no está sucediendo de la mejor forma y en eso es donde podemos ayudarte otro whatsapp precisamente también anónimo me dice emocionalmente no somos tan sensibles si no lloramos si somos más fuertes en ese sentido usualmente la mujer o los menores entre paréntesis los niños buscan nuestra protección y estamos obligados a proteger terapia si necesitamos cuando perdemos a alguien cuando un hombre llora muchas veces hace llorar a los demás porque no es usual ver a un hombre tosco vulnerable totalmente de acuerdo contigo fíjate lo interesante es que dices esto que los buscan para la protección y estamos obligados a proteger entonces fíjate este peso o sea si yo sé que estoy obligado a estar para los otros por supuesto que entonces me implico me demando y no me permito pues soltar los brazos soltar el cuerpo y soltar las emociones porque sé que tarde que temprano voy a tener que estar para auxiliar a alguien más ¿sabes? y eso es lo complicado o sea es si efectivamente y te lo puedo decir como mujer es maravilloso recibir el consuelo de un hombre o sea un abrazo de un hombre pero eso no significa que siempre estemos esperando o queriendo que nos solucionen los conflictos ¿sabes? o sea el hecho de estar en pareja y de convivir muchas veces es el hecho de la compañía o sea no necesariamente tienes que solucionar que ser proveedor que ser protector en todo sentido a veces es la simple compañía lo que se busca entonces creo que de alguna forma en el hecho en el que tengamos clara la oportunidad de ahí también diría de la equidad de género ¿no? o sea la equidad de género no nada más es en el sentido de nosotros como mujeres queremos que ustedes nos den lo que ustedes como hombres tienen también me parece muy válido que ustedes como hombres tengan esa oportunidad y esos derechos porque cuando dices que la mujer este somos más sensibles aquí no necesariamente es una cuestión de serlo o no serlo muchas veces es de que a nosotras si se nos permitió llorar pedir patalear chantajear ¿no? y a ustedes ¿no? tenemos una llamada perdida sería muchísimo mejor que nos manden mensaje porque bueno no podemos recibir las llamadas por whatsapp porque estamos ocupando este medio ¿no? Roberta la pregunta de hoy si yo no hubiera sido tan machista y hubiera creído en las terapias creo que hoy todavía estuviera con mi ex y me arrepiento gracias aplausos para el señor aplausos para el señor que lamentable que que llegamos a un momento donde no hay vuelta atrás ¿no? que que sí la verdad es que muchas veces es como de darnos topes en la pared consistentemente porque ya no podemos resolver eso pero que padre haber aprendido la lección seguro es que la próxima vez no dudarás en poder tomar una terapia y aparte la otra cosa es no siempre las terapias son en pareja muchas veces la terapia es primero individual porque lo que nosotros llevamos a la pareja o lo que está sucediendo en la pareja es la suma de lo que cada uno de los dos llevó a la relación y adivina que llevaste pues llevaste lo que tenías lo mejor y lo peor pero quien tú fuera ¿sabes? entonces bueno si es que esto no está funcionando y la sumatoria no nos da un buen resultado pues es precisamente porque hay cosas en el pasado que podemos llegar a mejorar y muchas de estas son en en orden personal primero ¿no? y después en relación de pareja de verdad muchas gracias Dizzy por compartirnos esta experiencia porque estoy segura que habrá hombres que y espero más bien creo que lo mejor sería espero que haya hombres que nos estén escuchando y que tomen esto como una situación de darle una oportunidad a la terapia muchas veces es más frecuente que la mujer sea la que diga ándale vamos a terapia y que los hombres lo acepten más bien como para que ella no delata no diga que no lo intentó entonces ojalá que los hombres se abrieran un poquito más al ver que pues bueno hay todavía posibilidades de hacer algo al respecto tengo más preguntas más comentarios recuerda 664 123 69 69 tengo preguntas tengo cosas que decirte y quiero escucharte cuando es que un hombre debería ir a terapia ya volvemos hola chicos de facebook ya se fueron a verlo del temblor verdad en cuanto walter rico se fueron un poco de la transición y por supuestamente por supuesto totalmente entendible espero que todos sus familiares y amigos se encuentren muy bien y bueno y si saben algo más escríbanos también por acá para poderlo compartir yo no carlos yo no que ah que tu no te has ido a ver lo de los temblores pues muchas gracias carlos gracias por quedarte con nosotros ay maría bañuelos aquí soy fiel gracias gracias porque entonces aquí le iba a hablar ya sabes iba a estar como loquita aquí generando un video hola estuvo muy fuerte estás en df estás en df híjole es que me imagino que aparte de lo fuerte que ha de haber estado el temblor ha de haber sido la sensación de tener tan presente el otro no si 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 y hay mucho daño arturo hay mucho daño que han dicho hasta ahora no y luego viene el miedo de cuando viene la réplica y demás no híjole si pero todo bien todo bien por tu por tu área por tu zona varios edificios caídos si pues es que lo resentido del pasado ya era muy pronto no la verdad es que si me duele el corazón se derrumbaron edificios en Ciudad de México lo que pasa es que estamos aquí en Periscope y nos están escribiendo que están personas que están en el DF y nos dicen que sí que hay varios edificios derrumbados que se sintió muy fuerte que un edificio con una antena enorme se derrumbó no sé digo no no yo no sé si ustedes recuerdan el temblor de hace tiempo no muchos muchos yo creo que la mayoría de los que están escuchando seguramente ya son de esta de esta temporada y bueno la sensación es como qué situación tan particular no el hecho de que haya sido en la misma fecha y después de dos semanas donde la ciudad todavía no se recupera y no nada más es la ciudad físicamente son sus habitantes entonces pues bueno qué les puedo decir definitivamente creo que en este momento aparte de pues buscar y asegurarnos que nuestros familiares y amigos estén bien de verdad que el poder de la oración es un poder muy fuerte yo sé que yo luego me la paso aquí quejándome de las monjas de mi primaria y de mi secundaria creo que eso lo voy a seguir haciendo pero la realidad es que sé que hay hay un ser supremo y como quiera que tú lo llames no importa pero eleva una oración porque estoy segura que en estos momentos hay situaciones muy fuertes casualmente hoy me encontraba escuchando otro programa de radio precisamente del DF de una sociedad que se llama que parece ser que son varios pero bueno que precisamente en el temblor del 85 surgen lo que se conocen como los topos que son rescatistas pero que son especializados en el rescate de derrumbes no entonces platicaban acerca de todo este servicio que hacen que los topos se han vuelto famosos a nivel mundial que cuando hay este tipo de desastres que ellos van de volada platicaban que por ejemplo no se esperan a que le pidan a México porque porque son cuestiones diplomáticas que ellos en cuanto consiguen un vuelo de avión se van y es totalmente gratuito su servicio y que les ha tocado rescatar personas pues bueno se acordarán también del de Haití entonces fíjate que casualidad que precisamente el día de hoy estaban hablando acerca de esto estaban hablando de cómo es que las personas pues con la con la alerta sísmica todavía quedaban impactados nos dicen que la parte sur de México es la más afectada entonces si tienes familiares en la parte sur de México pues trata trata de encontrarlos y yo sí les diría no está de más elevar una oración a quien sea que sea tu Dios no importa porque aquellas personas que puedan estar ahorita en una situación crítica pues salgan más pronto de esa situación ¿no? ay pues sigamos con lo que estamos nosotros Manuel nos escribe hola Roberta pienso que no sea tanto inseguridad creo que es por el ego que tenemos pero no es que no tengamos sentimientos los tenemos y pienso que somos muchos más sensibles pero no somos muy expresivos fíjate que es cierto eh la verdad es que también es muy complicado aceptar a quienes nos ha tocado estar en un lugar donde tenemos que ser fuertes y lo digo porque no nada más es exclusivo de los hombres o sea hay mujeres que toman el pues que diríamos el matriarcado ¿no? la esta parte de la vida y que necesitan estar fuertes para lo que venga ¿no? por ejemplo mujeres que enviudan o que se divorcian o que alguien muere entonces el hecho de necesitar estar fuertes es una demanda muy intensa pero también la otra es que cuando se ha dicho como género que los hombres deberían de ser así que los hombres no lloran que insisto en que hay canciones que todavía este lo aplauden que ahora no entiendo porque el señor Walter no nos ha puesto la canción de Miguel Bosé de los chicos no lloran este pues es mucho más complicado ¿no? o sea es como entonces estoy quedando mal de hecho aprovecho para decirles esto ustedes saben por qué es que cuando por qué es que se le dice que te rajas a alguien que se acobarda ¿sabían esto? ¿alguien lo sabe? voy a dar un minuto para ver si es que alguien me lo escribe por whatsapp y si no ahorita se los voy a contar hola Roberta ¿tú crees? ya tengo como un mes y medio en que él solo quiere dos posiciones una es boca abajo y la otra es de espalda de lado pero esta vez yo no quise ya así entonces él salió con que le dolían los testículos con un dolor que le sube hasta el ombligo y pues ya no hubo penetración ¿cómo la ves? ¿a qué se debe? interesante pues se me ocurren varias cosas ¿no? una podría ser que le gusta más tu trasero que tu delantero o sea así como siendo muy muy básica ¿no? este fíjate que yo ya les había dicho esto pero yo sé que es poco común decirlo cuando tenemos orgasmos hombres y mujeres hacemos caras y hacemos gestos y esos no siempre le gustan a nuestra pareja pero no siempre nos lo dice y sobre todo porque pues entonces está como feo que te digan esto ¿no? entonces a lo mejor puede ser eso alguna expresión de tu cara no sé la verdad es que aquí es donde es interesante preguntar ¿no? sé que muy probablemente pasa por tu cabeza el típico situación que se dice de que cuando los hombres este que hay algunos hombres homosexuales o con cierta tendencia homosexual que prefieren ese tipo de penetración ¿no? pero no me atrevería a pensar que esa es la opción yo me atrevería primero a preguntar otro tipo de cosas puede ser desde olores desde gestos desde sonidos desde no sé a lo mejor cambiaste o no sé hay muchas cosas que pudieran ser que no quisiera decir para no afectarte pero necesariamente lo que te digo es él tiene la respuesta pregúntale no le exijas o sea es que luego lo que sucede es que nos enojamos con justa razón porque todos somos seres humanos y entonces decimos ah si ya no si no quieres no y también él te dice que no y pues no entonces ninguno de los dos y los dos salen perdiendo ¿no? entonces a ver platiquemos ¿no? te estoy escuchando por la radio y la foto que tienes aquí si es así con todo respeto estás muy hermosa sí mis fotografías todas son reales e intento que la mayoría sean sin filtro porque luego este me esperan me esperan en la calle más bonita de lo que soy por eso no uso filtros para que sepan cómo soy desde siempre porque el jarro de barro pierde su fuerza cuando se raja me suena muy interesante pero no necesariamente es esa la razón porque los genitales de la mujer son una rajadita entonces me dicen no digas el que te sabes de la mujer porque no me gusta pero sí pues ni modo es la neta de ahí viene porque los genitales de la mujer se ven como una línea como una rajadita ¿no? entonces el origen es bastante machista y significa que si entonces te haces vieja ¿no? sería una forma de decirle que eres vieja ¿no? no te atreves y entonces por eso es eso de que ¿te rajas? ok otros temas por lo que los hombres deberían de ir a terapia los celos la depresión tan común la depresión en los hombres solo que como los hombres tienden más a expresar la depresión con agresividad no nos damos cuenta pero muchas veces los hombres están muy muy deprimidos y esto afecta su sexualidad afecta su trabajo y afecta muchas áreas de su vida por ansiedad este es un tema que impacta mucho en muchos temas no solamente en lo sexual sino en la vida en la que en la forma en la que vive en la vida vive en la vida en la situación en la que afrontan los problemas del trabajo y por supuesto el estrés laboral agresividad disfunciones sexuales autoestima celos depresión ansiedad y estrés laboral creo que serían muy pocos los hombres que pueden decir que no padecen de alguno de estos porque bueno sabemos que esta es una situación en la que tarde que temprano alguna de todas estas hemos de caer por ejemplo la celotipia se presenta igual forma en los hombres y en las mujeres la diferencia es que los hombres lo ocultan o luego los hombres hacen este tipo de actividades como de ir a marcar territorio para tratar de mejorar esta situación pero bueno de verdad es que también sucede la depresión aunque es menor en frecuencia que en la femenina pero sabemos que incluso está mucho más asociada a enfermedades del corazón por lo cual es importante tratarlo ¿no? y esto implica muchas veces que lleguen al suicidio fíjate la tasa de suicidio del hombre es cuatro veces más que en las mujeres también ansiedad y estrés laboral son algunos de los temas por los que los hombres sería conveniente que fueran a parejas fíjate aquí nos dicen algo interesante estas dos posiciones son también mis preferidas porque se controla mejor el cuerpo de la mujer ¿ya ves? entonces a lo mejor es nada más cuestión de control que te quiere agarrar mejor siente que de otra forma como que te le vas ¿no? por eso te digo mejor pregúntale mejor pregúntale porque podríamos estar hipotetizando muchas cosas que más que mejorar la relación pueda llegar a dañarlos ¿no? muchísimas gracias el tiempo se nos ha terminado pero de verdad es que siempre es un placer poder leerles y estar a su servicio responder sus preguntas muchas gracias hoy a Ariel desde el consultorio a Lady en cabina a Walter pero sobre todo a ti que nos escribes en Facebook y a ti que nos escribes en Whatsapp que haces posible este programa muchas muchas gracias de verdad no olvides elevar una oración por todos los que están sufriendo en este momento te lo pido de corazón a quien sea y en silencio eleva esta oración y mañana a mediodía nos volvemos a sintonizar aquí en el 1470 de la M en Íntimamente con Roberta hasta mañana hasta mañana hasta mañana Periscope que estén muy bien un fuerte beso que estén muy bien que estén muy bien